65.55 2016 2016 2016 2016 2019 2016 2017 2017 2016 No lo entiendo, escuite. Ah, no parli italiano. ¿Puedes hablar inglés? Oh, sí, puedo hablar inglés. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Diego, y mi nombre es Guiso. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Tania, mi nombre es Gómez Apolinario. ¿De dónde estás? Soy de Italia. Oh, ¿por qué viniste a Perú? Porque mi madre está trabajando aquí, yo vine a visitar y conocí Perú. ¿Estás de aquí? Sí. Yo vivo en Lima. Y te encantará. Y te encantará. Te encantará. Y te encantará. Y te encantará. Sí, mi primer día llegará. Es muy delicioso. Y te encantará. Y te encantará. Sí, es delicioso. Y es muy delicioso. Y es muy delicioso. No se puede decir. Me recomiendo que vayas a Angkorá. Es muy delicioso. Oh, ok. Y te encantará. Y también puedes visitar muchas fotos. La Nacca Line. Y, entre otras, lugares. Ah, gracias. No sé. Yo tengo muchas veces pequeñas. ¿Y cómo está el sol? Es el sol? Es derogando. No. En la orden es el calor. En la orden, es muy fuerte. Sí, entiendo. ¿Me ayudas? Estoy buscando una farmacia. ¿Sabes dónde puedo comprar una? Necesito comprar un painkiller. Sí, de acuerdo. En la farmacia, aquí vas a la zona. Aquí vas a la zona. Ok. Para comprar. U.S.I. write. Entre un banco y un bibliotecario. Este es la farmacia. Ok, gracias. Estoy muy amable. En Hisy Day voy a celebrar mi mamá cada día. Hubo más bike polinesio. Me gustaríaarte por allí. Teatro en mi하다. Voy a alumnos y goyernos. Ela va a visitar mucho gore다가. En los closer dus. Si te剥o, puedes encontrar a tu mamá o a alguien que deseas. Oh, este es Kulji Gray, dejé mi nombre tu teléfono y tu e-mail para contactarlo y confirmé si te interesa. Ok, mi nombre es 941-06456 y mi e-mail es diego124.com Ok, muy bien. ¿Dónde va la parte? ¿Dónde va la parte de Guaura? Guaura, 1, 2, 4, Avenue, Sound Square, Guaura. Ok, gracias. Ok, goodbye. Bye.